Bienvenidos nuevamente a Cotilleando, yo soy el chisme Cotilla y aquí mi amigo el mudito. En este nuevo chisme musical hablaremos de Dani Riva y Tiago PCK, ellos han lanzado una nueva canción llamada Cuando me ves. Este sencillo ya cuenta con más de 600.000 reproducciones desde su estreno el 30 de noviembre. El hit está disponible en todas las plataformas de streaming y puedes descargarlo desde este mismo momento. Bienvenidos de nuevo a Cotilleando y antes de empezar os pido por favor que nos dejéis un like y os suscribáis. El videoclip este está inspirado en la temática de los años 80, en el cual los artistas están viendo una película y terminan sumergidos dentro de la misma. Es un cross cover con los años 20. La canción y su vídeo ya está disponible en las plataformas digitales. Para poder ver como hacen este espectacular mini corto en un videoclip. Esta colaboración entre ambos artistas es sumamente esperada. Ellos ya poseen un estilo muy particular en el cual fusionan el R y B con Hip Hop. Estos artistas están demostrando que están en un momento increíble y que están creciendo a pasos agigantados. Para hacer el videoclip se ha hecho un gran despliegue en el cual van autos de colección, vestuario y más. Su director Agustín Portelli, él se luce una vez más. Él hace una increíble pieza audiovisual filmada en dos hermosos escenarios en Argentina. La producción se llevó a cabo con un verdadero dream team de productores de España y Argentina. Itichi, Buco, Tatol y Priyan Taylor. Esta canción es una pieza y un vídeo atrapante. Hacen que ambos combinen un explosivo éxito seguro. Si eres fan de alguno de ellos, de estos dos grandes artistas musicales, déjanoslo saber en la caja de comentarios. Antes de despedirnos, por favor, os pedimos que activéis esa campanilla de notificaciones para recibir todos nuestros vídeos. No os dejéis un like y os suscribáis a nuestro canal Cotilleando. En el día de hoy ya nos despedimos con este nuevo chisme musical. Aquí el mudito y yo soy el chisme Cotilla. Os esperamos dentro de poco en un vídeo musical para saber todos los detalles de vuestros cantantes favoritos. Un saludo desde Cotilleando. Chao, 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 chao. Chao. Chao.